Sí, hoy no hemos podido tampoco hacer la convivencia que teníamos programada para ayer, la habíamos pasado para hoy. Bueno, en conclusión la pasamos para el miércoles que viene. Esperemos que esté el día lindo para los más chiquitos, para que puedan disfrutar. Hoy vamos a tener que hacer todas las actividades adentro del salón. Así que bueno, agradeciendo siempre a la comisión del club que tenemos a disposición todas las instalaciones para poder hacer las actividades con los más chiquitos que han venido hoy. Y este viernes Coronel Moldes va a ser el regional. Sí, mañana comenzamos con los encuentros competencias de natación. Va a ser en el club El Grano de Coronel Moldes. Esa competencia se hace sí o sí porque se va a hacer en la pileta cubierta. Ellos tienen ahí la pileta climatizada y la otra abierta. Pero bueno, así que mañana sí o sí se hace la competencia. Cualquier duda, cualquier inconveniente que haya para los papás o para los chicos que van a viajar mañana, que se estén comunicando con Janio o conmigo, que lo vamos a solucionar. En este caso participan todos los chicos que quieran y puedan ir. Sí, hay chicos que participan de 12 metros, de 25 y de 50 metros. Incluso también hay algunos que hacen 100 metros. Así que va a ser un encuentro importante, que va a ser el primero. Y bueno, tenemos ya programado para el viernes que viene, 18, el encuentro regional acá. Ahora en Moldes son cuatro las instituciones que nos juntamos. Va a ser Coronel Moldes, Adelia María, Bulnes y nosotros. Y ya la semana que viene, acá se le agregan a los cuatro que te nombré, Municipal de Adelia María, San Basilio, Río Cuarto, Monte de los Gauchos y Huanchilla. Mucha gente para ser anfitriones, ¿no? Estamos acostumbrados. Sí, realmente vamos a volver a hacer un gran torneo, encuentro, competencia. Nosotros, es decir, hay algunos chicos que hacen encuentro y otros ya que quieren competir. Así que bueno, va a ser de mucha importancia porque va a haber muchos clubes de toda la región. Como te decía, nueve y bueno, está la posibilidad también de que vengan algunos chicos de cautiva, invitados especialmente por nosotros. Así que bueno, esperemos que la jornada del 18, que la semana que viene, nos acompañe el buen tiempo para poder hacer las actividades que están programadas.